Esta tercera receta, vamos allá, bueno, pues vamos a hacer, minar otro gran pescado, otro gran, bueno, de los que más nos gustan también, es el jurel. Fijaros qué elemento. Súper bueno. Toma, te lo pongo aquí ya. Súper bueno, además, bueno, hemos hecho tres. La sardina, la caballa y ahora el jurel. Exactamente. Tres pescados azules, tres pescados buenísimos y tres pescados que están ahora de temporada. Exacto. La época, la buena época para consumir este tipo de pescado. Por calidad y por precio. Vale. Yo voy a filetear el pescado, pero antes, Sergio, tú vas a dorar esta mantequilla. Dame. Vas a explicar cómo se hace. Vale. Tenemos una sartén o aquí, no, una sartén mejor. El pescado ya sabéis que lo hemos fileteado muchas veces, que también lo podemos pedir a nuestro pescatero o pescatera. Y que nos lo filetee. Lo hemos escamado también, para que no tenga tanta escama. Y ahora lo que haremos será, para que sea más fácil desespinar, porque no nos gusta que tenga espina, lo que haremos será cortarlo así. Cortarlo por en medio, como sabéis que lo hemos hecho varias veces. Y aquí lo que hacemos es que sacamos todas las espinas de una sola vez. Y así ya, fuera. Vamos a hacer una salsa menier. Una salsa menier se hace con mantequilla, pero le quitamos todo el suero a la mantequilla y solo nos quedamos con la grasa. Y luego esa grasa la tostamos. Y al tostarla, coge unos tonos a nuez tostada. No a sed, por eso se llama no a sed. Bueno, vamos a hacer nuestra menier. Nuestra menier. Porque realmente ahí tiene algún toque que es diferente. Sí, absolutamente nuestro. Yo, normalmente hay que separar... Toque torres. Exactamente, la grasa del suero de la leche. Pero lo que vamos a hacer es hacerlo de una manera muy natural. Pues ponerlo aquí y ya veremos que a medida que se va evaporando el agua, se va tostando, se va cogiendo un color más marrón la mantequilla. Y luego aquí mismo vamos a cocer el pescado. Una vez tengamos la mantequilla no a sed. Y esto le da un sabor muy característico y le da un toque muy interesante. A nosotros nos gusta mucho. Fijaros qué bonito, qué colores. Colores verdes, plateados, azules. Es precioso. Muy bonito. Eso es que está muy fresco. Eso es que está muy bien. Mira que me gusta el olor de la mantequilla tostada. Y a mí, es brutal. Es súper buena. No solo se utiliza para la cocina salada, o sea, para el pescado en este caso, sino que en repostería también se utiliza. Que va muy bien. Y esto es algo muy francés. Bueno, sobre todo el menier y lo de la mantequilla no a sed. Lo de la mantequilla tostada. Y le da un toque muy peculiar. Luego le pondremos el limón. Ya veréis, haremos una menier. Toque torres. Vale. Yo voy a salpimentar. Bueno, salar. No voy a poner pimienta. Voy a salar un poquito el pescado. Ahí está. Y también se llama chicharro. Es un pescado que, según qué zonas de España, se le llama chicharro. Y yo digo, es un pescado increíble. A mí me gusta incluso crudo. He cortado un poco con unas gotas de limón, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta. Me encanta. Bueno, esto ya está empezando, Javier, a coger color. Y cuando haya cogido un poco de color, pondremos la caballa. Ahí la caballa, el jurel. Yo estoy con la caballa todavía. Yo pondría casi primero el fumet, el caldo. Sí, pero calentar un poco aquí y luego el fumet, ¿no? Está un poco fuerte. ¿Sí? Bueno, es que esto ya lo tienes, ¿eh? Vale, pues. Venga, como quieras. Cortamos la cocción. Cortamos la cocción con un poco del... Perfecto. Ya está. Ahora... ¿Tumo de limón? Exacto. ¿Veis? Incluso se liga y todo. Queda precioso, queda súper bonito. Ahora, una de las cosas que lleva, sobre todo la menier, es zumo de limón y perejil. Pero nosotros sustituiremos el perejil. Pero el zumo de limón sí que lo vamos a poner. Y además hay que ser generoso con el zumo de limón, ¿eh? Porque es cuando realmente coge un buen sabor. Bueno, lo que estamos haciendo es una emulsión de la grasa de la mantequilla tostada con el fumet que hemos hecho con las espinas del jurel y el zumo de limón. Vale. Venga. Ahora, ponemos al fuego, ponemos el jurel con la piel hacia abajo. Fijaros qué plato más fácil. Y esta salsa está súper, súper buena. A mí me encanta. Muy cítrica, muy fresca. Combina muy bien con un pescado... Bueno, normalmente se hace con el lenguado, que es muy delicado, pero es que este pescado también es súper delicado. Le pongo un poco de cebolla tierna. Ahí está. Y la vamos a poner aquí mismo. Aprovechamos los jugos para hacer la cocción ahí dentro. Es un pescado muy bueno. Bueno, luego le vamos a dar un toque de alcaparra, que como no podía faltar es ese toque encurtido que le va tan bien. Y si queremos, alguna cebollita que tengo aquí. Tengo aquí alguna cebolla que también está encurtida. Y le vamos a poner alguna. Ya lo tenemos. Tan fácil como esto. Son filetes muy pequeños. Eso también es verdad. Y ahora ya vamos a emplatar. Ya habéis visto, receta express, ¿eh? Sí, sí, súper rápida. Es buena, es económica. Y sobre todo, pues es de sabor. Se cocina de sabor. Esto entraría en menos es más también, ¿eh? También, también. ¿Os acordáis que tenemos en el libro un apartado de menos es más? Pues este entraría dentro. Ponemos aquí. Ponemos las cebollas. ¿Vale? Ponemos un poco de... El caldo hay que poner, ¿eh? Aquí hay que ser generosos porque realmente aporta mucho y es muy bueno. Es un plato para comer con cuchara. O sea que... Ahí va. Ahí está. Ahora, toque ya final. Esas acaparras. Esos encurtidos, que es alguna cebolla. Pon el verde de la cebolla que tienes ahí al lado. Vale. Patapín, patapán, pim, pam, pum. Ya veis que con productos de temporada, con pescado azul, es fácil cocinar. Aquí lo tenéis. Siempre hay un buen motivo para cocinar pescado azul. Hasta el próximo programa. Adiós. Seguido. Que te atleta.